Salvadoreños de la diáspora que juraron no quejarse de la medicina amarga, hoy están recibiendo medicina amarga. Este salvadoreño de la diáspora lo intentaron capturar porque estaba grabando la fachada de la asamblea desde afuera. Así les pagan estos tontos que votaron por nuevas ideas y Nayib Bukele. Solo los utilizaron para llegar al poder, para tener todo el poder. Ahora que ya tienen todo, ya no los necesitan, hoy los quieren meter presos a estos tontos diásporos. Ellos creen que el salvadoreño es libre, que hay libertad, que hay libre expresión, que no hay dictadura. Pero hoy están mirando la realidad, que en el salvadoreño no hay libertad, veamos. La asamblea legislativa. Eso es bien, me gusta eso. Me gusta, me gusta. Esto es lo que normalmente dicen, lo que dicen es la casa de la gente. No, no, no es prohibido. ¿Vamos a solicitar un permiso para eso? No, 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 no quiero entrar. ¿Pero suposémonos porque es prohibido? No, 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 no es prohibido. No, no, no es prohibido. Perdón y con todo respeto está equivocado. No, no es prohibido. No es prohibido. Si, si, si a entrar, tal vez es prohibido. Pero aquí no es prohibido. No es prohibido. No, no es prohibido y no lo voy a detener, la grabación. Estoy en vivo, perdón, perdón. Entonces lo vamos a llevar. Ok, haga lo que haga. Sí, sí, por favor. Gracias, gracias, gracias. Gracias por su servicio. Perdón, perdón. Yo solo iba pasando, grabando todo lo que veo, pero me tengo que quedar, porque el caballero aquí me va a arrestar. Me tengo que quedar, yo no me corro de la justicia. Yo me tengo que quedar hasta que arreglemos esto. Que me va a arrestar, yo me he quedado esperando que me arresten, porque dice que es ilegal que yo grabe. Y yo, pues, yo no me corro de la ley. Si, si no estoy detenido, si estoy libre de irme, eso es lo que me gustaría hacer, pero el caballero... Y Bukele dice que El Salvador es un país libre, que puedes andar a cualquier hora de la noche y no te va a pasar nada. Pero miren, ese diásporo lo quisieron capturar por grabar la asamblea. Estos diásporos no saben que en El Salvador estamos en dictadura, que con el régimen de sección están suspendidos los derechos humanos. Ellos no saben eso, por eso ellos se confían, andan grabando los policías y creen que no les van a hacer nada. Pero después pasa eso, que los quieren arrestar. Muchos diásporos están presos en El Salvador. Incluso piden sanciones internacionales, dicen que vivimos en una dictadura. Yo quiero aprovechar, ya que tenemos más de 300 medios internacionales en este país el día de hoy, para que salgan a la calle y le pregunten a la gente, al azar, en la calle, el que está vendiendo, el que va caminando, súbanse a un bus, pregúntenle a los pasajeros del bus, vayan a un restaurante, pregúntenle a los comensales, a los meseros, pregúntenle a quien quieran. Aquí en El Salvador pueden ir a cualquier lugar, es totalmente seguro. Pueden entrar a cualquier comunidad, a cualquier barrio, a cualquier colonia, a cualquier cantón. A la hora que quieran, cuando termine este evento pueden ir sin problemas. No les va a pasar nada, nadie los va a detener. Pueden preguntarle a la gente, a la señora en su casa, a la que vende tortillas, a la pupucería, pregúntenles qué opinan del Salvador, qué opinan de este gobierno, qué opinan de la supuesta dictadura. Dejen de creer en la gente, que está en una oficina lejos de este país, que ni siquiera lo conoce, hablando de lo que no sabe. Y vengan acá y pregúntenle a los salvadoreños. Aprovechen el viaje. Ya está en El Salvador, tienen todas las comodidades que necesitan, internet, su cuarto de hotel, cámaras, todo. Pregúntenle a la gente y digan lo que la gente les diga, no lo que yo les diga, lo que la gente les diga. Muchos salvadoreños de la diáspora ya están despertando, ya están mirando la realidad. Este salvadoreño de la diáspora, Mr. Garra, antes defendía el régimen de sección, decía el que nada debe, nada teme, pero hoy ya miró la realidad que los policías han capturado a mucha gente inocente, que con el régimen ya no hay libertad, están suspendidos los derechos humanos, ya están despertando muchos diásporos. Cuando van a El Salvador ven la realidad, este ya vive en El Salvador y ya miró la realidad. Ahorita los salvadoreños que defendemos nuestros derechos y que nos importa nuestro país y nuestra gente, estamos haciendo mucho ruido porque el gobierno de El Salvador quiere pasar una ley en donde las personas pueden ir varios años a la cárcel por un delito común o por un pequeño error que cometieron. Mientras investigan si son culpables o no. El problema es que en nuestro país la policía comete muchos errores y se llevan a mucha gente inocente a la cárcel. Y el otro problema es que la fiscalía se toma mucho tiempo para investigar y para determinar si estas personas son culpables o no. Y las cárceles de nuestro país son el infierno y no es justo que una persona inocente se vaya a estar un montón de años a la cárcel por un delito que no cometió. Eso es lo que estamos defendiendo, nuestros derechos. Muchas personas están aplaudiendo esto porque piensan de que ellos nunca van a ser víctimas del sistema o porque les gusta ver sufrir a los demás o porque juraron a que el gobierno haga y deshaga con nosotros. Y pues no. Lo que no es correcto no hay que aplaudirlo. Y nosotros tenemos derechos y hay que defenderlos. Ya estuvo bien. Las leyes se pusieron duras y estuvo bien mientras agarraban a todos los delincuentes, a todos los pandilleros. Ahora que ya están en la cárcel, déjennos a nosotros, los ciudadanos comunes, vivir en paz, vivir en tranquilidad. ¿Por qué no quieren meter a la cárcel? Hoy por todo se lo quieren llevar preso a uno. No, entonces no es correcto. Es nada más mi opinión. Yo casi no hablo de política, pero esto es lo que estoy defendiendo. Muchos me están malinterpretando que yo le estoy tirando al gobierno y no es así. Simplemente estoy defendiendo un derecho que todos los ciudadanos debemos de defender y es nuestra libertad. El centro de votación familiar Martínez Márquez. Márquez Martínez, mira mi presidente, ves, qué guapo, inteligente y Dios lo va a guardar por siempre, por muchos años más. A él y su familia. Sin quejarnos. Pidiendo la sabiduría de Dios. Para que nuestro país sea bendecido de nuevo, con otro milagro. Para que nuestro país sea bendecido de nuevo, con otro milagro. Y juramos nunca luchar a los enemigos del pueblo. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Salvador. Muchas gracias. Juramos. Defender incondicionalmente nuestro proyecto de nación. Siguiendo al pie de la letra. Cada uno de los pasos. Sin quejarnos. Pidiendo la sabiduría de Dios. Para que nuestro país sea bendecido de nuevo, con otro milagro. Y juramos nunca escuchar a los enemigos del pueblo. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Salvador. Muchas gracias. Miren, son tontos útiles. Solo los utilizaron para tener todo el poder. No se dan cuenta ellos que le dieron todo el poder a Bukele. Y hoy Bukele está usando todo ese poder para intimidarlos. Para meterlos presos a todos. No se dan cuenta. Solo el que está en El Salvador sabe la realidad. Esos dos diásporos ya saben la realidad.